El compromiso social y la innovación han caracterizado siempre nuestro trabajo. En la Universidad de Costa Rica hemos sido pioneros en la toma de decisiones claves para el progreso del país. Pero los retos nunca se acaban. En tiempos compulsos debemos recordar que invertir en educación nos ha permitido construir el país que hoy tenemos. En la Universidad de Costa Rica seguimos comprometidos con el modelo de sociedad que hemos venido impulsando. Y por eso, este año consolidamos un nuevo espacio dedicado al diálogo entre lo social y lo tecnológico, entre las artes y las ciencias. El complejo Plaza de la Autonomía agrupa al Aula Magna, un auditorio, una sala multiusos y una sala de sesiones. El Aula Magna de la Universidad de Costa Rica viene a llenar un vacío en nuestro país que solo la Universidad de Costa Rica podía llenar. Recordemos que la Universidad de Costa Rica es la universidad número uno de Costa Rica, la universidad número uno de Centroamérica y una de las principales universidades de América Latina. La consolidación de este espacio será trascendental para el intercambio de conocimiento y para la proyección del Gremio Artístico Nacional. Desde la década de los 70, Costa Rica ha invertido mucho en la formación de artistas de todo tipo. Sin embargo, no ha crecido en lo que se refiere a la infraestructura para que esos artistas tengamos la posibilidad de presentarnos de manera digna. Así que el Aula Magna no solo es importante para la institución, para las agrupaciones artísticas de la institución, sino yo diría que es fundamental para el país, porque le ofrece un espacio más de los pocos que hay en el área metropolitana para esa presentación digna de las artes. Este será el espacio académico y cultural de nuestra institución al servicio del país, un escenario para recibir expertos y líderes de opinión, pero también el punto de encuentro de la danza, el teatro, la música y las artes plásticas. Seguiremos trabajando por la construcción de una sociedad más justa y equitativa, comprometidos con liderar cada día decisiones trascendentales para el bienestar de la población y el avance de Costa Rica. ¡Gracias!